La Policía de Turismo del Magdalena Medio invita a la comunidad de Barranca Bermeja y la región para que cumplan las medidas de protección y visiten lugares de manera responsable. Invitamos a la comunidad a cumplir y a acatar con cada una de las medidas de autoprotección que el Gobierno Nacional y que cada una de nuestras autoridades de salud han emitido. Estamos realizando labores de prevención y control en los entornos turísticos, balnearios, sector del Llanito, Cristo Petrolero, Muelle. Invitamos a la comunidad a ejercer turismo de manera responsable. Especialmente en fechas de festividades, les recomendamos permanecer con nuestras familias, en nuestros entornos, en nuestros hogares. Si vamos a salir, por favor, acatemos con cada uno de los protocolos de bioseguridad, especialmente nuestros niños. Cuidemos de ellos en estas festividades. Por estos días, la Policía de Turismo estará ejerciendo labores de control en balnearios y lugares turísticos de la ciudad, con el fin de verificar si se cumplen o no las medidas de bioseguridad.